Gracias a Dios y gracias a ustedes. Ya están al aire Politiqueando RD. Hoy conversamos con un amigo, con un pastor, con un creyente, un hombre de la palabra y del camino de Dios. Como debe ser. Un ex compañero de trabajo. Tuvimos un programa. No, hicimos el sucesor. Y fuimos compañeros de actuación también. Hicimos el sucesor con Giovanni Cruz, siendo dos presos. Como dos presos. Aquí está Giovanni Medrano, el pastor Sanfo. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. En una semana tan interesante, pero que se ha convertido de santa diabólica. ¿A diabólica? Sí, claro. ¿Por qué diabólica? Hoy porque lo que haces a la gente todo lo diablólico. ¿Tú has visto a una gente meditando en esta semana? Sí, en el caso sí. Ay, hombre. A veces la combina entre la meditación y la diversión. ¿Y qué tú vas a meditar en una playa bebiendo romo? Dímelo. ¿Cuál es la meditación? En las mujeres que están en cuera ahí. No hacer un espacio. En las mujeres que están en cuera que tú vas a meditar. Porque realmente ya no es. Este no es un tiempo de meditación. Este es un tiempo de vacaciones para bacanear. Se dejó atrás entonces la reflexión, los 40 días. Eso no existe. No. Bueno, los religiosos lo hacen. Ajá. Pero la generalidad de las personas no se le dice. ¿Los religiosos quiénes son? ¿Los católicos? Mira, los religiosos son los evangélicos y los religiosos son los católicos. Ok, los católicos. Ok, los creyentes, entonces. Porque ya no hay un cristianismo verdadero. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no hay un cristianismo verdadero. Si el cristianismo fuera verdadero, reinará Jesucristo. Sí, es una realidad. Hoy quién reina. Hoy quién reina. Los intereses del pastor, las negociaciones del pastor, la doctrina, que no es bíblica, es de hombres, porque Dios no hizo doctrina. La teología sistemática la crearon los hombres. Ok, pero una pregunta. Por ejemplo, en el caso suyo, aquella persona que está viendo el programa y dice, yo quisiera ir a los pies de Cristo. Yo quisiera esta Semana Santa no irme para terreno a beber romo, como dice el pastor. Quisiera quedarme meditando en la iglesia. ¿Qué hacen ustedes en su iglesia para que puedan ir? Pues, fíjate, yo no hago nada en la iglesia en esa semana. No, yo no hago nada. ¿Tú sabes por qué? Porque yo estoy tratando de que la gente entienda que la iglesia solamente es un instrumento para unirnos a adorar a Dios, no para llevarte a Dios. O sea, si la iglesia se fuera a la calle, hiciera su papel, los templos no serían la cosa de interés que son hoy. Porque tenemos de un lado un grupo de gente que se reúnen para manejar las emociones. Y por el otro lado, un grupo de gente que se manejan para enriquecer el intelecto. Las dos cosas. ¿Y el suyo cuál es? El mío, las dos cosas juntas. Eso es lo perfecto. ¿Sabes por qué? ¿Tú sabes por qué fue la discusión de los samaritanos? De la samaritana con Jesús. ¿Cuál fue? Cuando ella le dijo a Jesús, ¿dónde es que debemos adorar? ¿En Samaria o en Jerusalén? ¿Sabes qué era lo que se estaba planteando? Lo mismo que usted está viviendo hoy en día. Samaria era el lugar de las emociones. Y Jerusalén era el lugar del intelecto, de la doctrina, de lo intelectual, de lo religioso, de la Torah y ese tipo de cosas. Y Jesús le dijo, no, 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 espérate, esto no es así. No es ni una cosa ni la otra. Son las dos cosas juntas. Ok, su iglesia es lo más parecido a Jesucristo, entonces. No, no, no voy a decir eso porque eso sería... Y no tengo iglesia en este momento. Ah, ¿no tiene iglesia? No, no, no. ¿Por qué pastor? ¿Y dónde podemos encontrar, por ejemplo, cuando te da la palabra? Bueno, yo tengo un grupo que se reúne hoy, lunes a las 8 y 15, en donde nosotros estamos creciendo en el conocimiento de Jesucristo. Ok, mira qué interesante. Para ser feliz. Para ser feliz. Claro, claro. No para tener una vida como Cristo, que es lo que se supone que deberíamos tener todos. Es que la vida como Cristo te hace feliz. Sí, pero, por ejemplo, eso es enseñanzas de los lunes a las 7. Es para que la gente sea feliz. Es para que sea feliz teniendo una vida parecida a la de Cristo. Es que exactamente, porque la vida, imitar a Cristo es lo que te trae felicidad. Exacto. ¿Y por qué ese grupo que lo acompaña a ustedes? Que va a generar salvación, porque a largo plazo, Cristo es salvación y la vida en Cristo trae gozo. Fíjate que el libro de Filipenses no te plantea otra cosa que ser feliz. Doctor, ¿y por qué ese grupo que lo acompaña a ustedes, reflexionando, estudiando la Biblia, no conforma en la iglesia? Es que esa es una iglesia. Independientemente de la informalidad. Es que hay una estructura equivocada de lo que es una iglesia. ¿Creemos que la iglesia es una estructura de gente? No. La iglesia en el Nuevo Testamento era en casas. Ok. Así como es lo que estamos nosotros formando. Un grupo de gente en la casa. ¿Qué es lo que busca la iglesia de hoy? Es una estructura para sencillamente hacer popular a una persona y sacar beneficios. Entonces, estos pastores que usted ve verdaderamente que hacen un showman, generan grandes cantidades de dinero, presentan una propuesta totalmente distinta. ¿Usted entiende que están separadas de esa doctrina a la cual usted se apega permanentemente y su grupo? Es que no es un asunto de grupo. Porque yo no estoy vendiendo mi grupo. Yo no vine aquí a vender mi grupo. No, pero usted dijo que se reúne con un grupo de amigos, con un compañero. Con un grupo de personas que quieren, que generan, que quieren ser felices a través de Cristo. Ajá. Yo creo que la felicidad es Jesús. Y decía Aristóteles que el fin de la vida es ser feliz. Es ser feliz. Sí, a ti no te genera nada tener cuarto y tú vivir una vida depresiva. Sí, eso sí. Pero tampoco te genera nada ser un religioso y también vivir una vida depresiva. Aparte de la palabra. Porque hay muchos religiosos que se deprimen. Sí, muchísimo. Porque no, la vida cristiana sencillamente es una religión para ellos, no es un estilo de vida. Ok. Porque lamentablemente nosotros hemos cambiado el judaísmo por el grieguismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, el judiocristianismo conlleva a un estilo de vida. El grieguismo te conlleva a intelecto sin vida. O sea, es un dualismo. Por eso las iglesias, la mayoría de las iglesias, evangélicas, protestantes, pentecostales, bautistas, fundamentalistas, metodistas, la gente es una cosa en la iglesia y es otra afuera. Cierto. ¿Usted está formado académicamente en qué área, pastor? Yo soy ingeniero agrónomo. Ah, ok. Soy terapeuta familiar con maestría, tengo una maestría en teología. Ok. Tengo una maestría, tengo una maestría en administración en empresas agropecuarias en Israel. Es decir, que esa informalidad en cuanto ustedes estudian la palabra es porque ustedes lo han decidido, no porque usted no ha tenido la capacidad de convocar grandes grupos. Bueno, yo tenía una iglesia de 800 personas. ¿Y qué pasó, pastor? Que sencillamente tomé decisiones en mi vida, me fui a Estados Unidos y volví y regresé. Oh. Ahora no me quedé con la iglesia porque la iglesia no era mía, era de Dios. Era de Dios. Bien. No era mi negocio personal. Y usted no formó a otro individuo que pudo estar… Formé tantos que hay 22 iglesias generadas por este grupo. Ah, que partieron de la suya. Que partieron de la nuestra. Ah, ok. Ok. De gente formada por nosotros. Sanford. Ok, ok. No de gente que vinieron, como Seussi dice, perdóname, Manolo, que vinieron de que con… Dame cobertura. Para mí eso no existe. ¿Qué es eso de dame cobertura? Busca cuarto. Busca cuarto. ¿Cómo? Busca cuarto. Se está aburriendo dinero ahora a través de la iglesia. Eso, la iglesia son negocios de pirámide hoy en día. ¿No es que es mala? ¿Cómo haces? Claro. ¿Pero cómo así? ¿Negocios piramidales? Negocios piramidales. No problema. Claro. Ven, que te voy a dar cobertura. Yo recuerdo una persona que buscó cobertura en un pastor en Miami. Y ella iba para un viaje a Argentina y fue para que el pastor olara por ella. Y le dijo, no, yo no tengo tiempo. Pero el diezmo, él tiene tiempo de cogerlo. Ok. Pero espérate. Es que tú el algo. Sí, porque eso de la cobertura es, mándamelo diezmo. No hay pastorado. Porque ¿cómo yo te puedo pastorear? Tú en Miami y yo aquí. Explícamelo. Pero por eso no se puede pastorear. Se podría. Sí. Claro, pero no lo hace. No, oye, que ella fue y dio un viaje a Miami antes de ir a Argentina. Y el tipo no tenía tiempo porque estaba queriendo un libro. Ah, sí. Sanford, vamos a lo siguiente. Vamos al tema. No, no, no. Eso es parte del tema. Ya. ¿Cómo comienza la Semana Mayor? ¿Cómo comenzó esto? O sea, ¿qué estableció en la Semana Mayor? ¿Qué lo estableció? Para que hoy se convirtiera en, bueno, una semana donde se supone de reflexión, adoración, bla, 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 y conmemoración del nacimiento, de la desaparición, la muerte, crucifixión y resurrección. Cristo. ¿Cómo nace la Semana Mayor? Mira, la Semana Mayor nace porque la Iglesia Católica entiende que hay que darle un tributo a ese proceso y momento que fue la muerte y resurrección de Jesús. Y se asume que fue en este mes de marzo, abril, ¿no? Se asume, no hay una fecha exacta porque eso no es así. El que diga que hay una fecha, no lo hay. Disculpe, Pastor, y dicen por la andumentaria que utilizó en ese momento, no se podría llevar al escenario de esta fecha. Sí, realmente fue en esta fecha. Yo creo que una de las fechas más exactas de la Palabra de Dios es esta. Porque ni en la Navidad ni ninguna de las otras fechas son reales. Pero es la fecha más coincidente porque los eventos eran muy claros. Entonces, la Iglesia Católica genera que en todo el mundo debería hacerse un tributo a ese Dios que murió por nosotros, que fue Jesús. Entonces, todas las Iglesias Católicas, fíjate que se hace lo que se llama la Semana de la Cuaresma y después la Semana Mayor, como ellos le llaman, en donde hay una serie de eventos, la Pascua Juvenil, que los que fuimos católicos y seguimos siendo católicos de corazón, participamos de ella. Tiene una disculptiva fuerte ahí. ¿Eh? Usted tiene una mezcolada. No, porque yo soy universal, porque el cristianismo es universal. Es universal, sí. Independientemente de la doctrina. Lo que no es religioso. Espera, tengo unas preguntas. Independientemente de la doctrina. Bueno, mi mamá es católica y yo no quiero que se salga del catolicismo. Oye, qué bien. ¿Tú sabes por qué no quiero que se salga del católicismo? Porque los evangélicos están peores. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que usted es? Pero yo no estoy entendiendo. ¿Por qué es lo que usted es? Bíblico. Está bien, pero usted es pastor o es obispo o es que... No, no, no. Los títulos son de la gente que necesita... ¿Pues entonces no le podemos decir pastor aquí? No, los títulos son de la gente que necesita identidad. Lo que pasa es que usted... Mi nombre es Sanford. Pero está bien, pero usted tenía una iglesia de 800 personas. Eso de que licenciado fue la novedad, eso no existe. Está bien, entonces que no te busquen como abogado, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. Entonces, Sanford, en el caso suyo, que tenía una iglesia de 800 personas y formó a 22 pastores que hoy día tienen iglesia, y ahora tiene un grupo por decisión propia los lunes a las 7 de la noche. 8 y 15. Ah, 8 y 15. Entonces, si le dicen pastor, ¿cómo usted se siente? Yo no me sentiría mal. ¿Líder? ¿Se le dicen líder? No me sentiría mal tampoco, porque a mí me sigue gente. Precisamente. ¿Usted pastorea? Pero esas son sus ovejas. Pero esa no es mi identidad, porque el pastorado es una función, no es un título mobiliario. Hoy, 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 la gente usa el pastorado, el apostolado, el qué sé yo qué, el obispo, la pendejada. Las usan como títulos mobiliarios para darse bombo. A mí no me interesa el bombo. A mí me interesa conocer a Jesucristo. Pero puede ser usted ingeniero. Fíjate que yo no vine aquí como ingeniero, y yo soy ingeniero, de la Universidad Pedro Enrique Odeña. Sí, precisamente. Yo no vine aquí como máster, y yo tengo dos másteres. Pero usted es teólogo. Te estoy diciendo, pero ese no es el punto. Jesucristo no tenía título y era Dios. Entonces, ¿significa, papá, terminar ahí? Estoy con él. Estoy bien, estoy bien ahí. Con relación a lo del católico, usted siendo pastor, para yo como entender un poco, usted es de las personas que veneran a la Virgen, que andan con la estatua de la Virgen. Never in the life. Entonces, explíquelo. Repítetelo, pastor. Porque su mamá es de esa línea, porque mi mamá es de la mía. Mi mamá no es de esa línea. Ah, entonces, ¿de qué tipo de católica es ella? Mi mamá es una católica capaz de saber que no se debe honrar ninguna figura pública, ninguna figura en un cuadro. Ajá. ¿Y qué me dice mi mamá? ¿Y qué le digo yo a mi mamá? Mami, Jesucristo no vino a estar entre los religiosos. Jesucristo le dio fuete a los religiosos. Jesucristo vino a estar entre los enfermos y los que estaban en pecado. Entonces, si dentro de la iglesia católica tú entiendes que hay tinieblas, por ciertos temas, por ciertos temas. En todos los lugares. Perfect. Qué bueno que tú lo dices. En todos los lugares. Hasta en las iglesias evangélicas. Claro. Hay problemas. Lo que pasa es que son hombres. No es Dios que está ahí. Es a través del hombre que Dios va a dedicar la palabra. Entonces, dentro de la iglesia católica va a haber personas convertidas. ¿Y qué usted le dice? Salva. Mi mamá es una mujer convertida. En la iglesia que va su mamá, que es católica, ¿no está Jesucristo en el madero? Me importa. Cuando Pablo fue al aerópago, había un grupete de dioses. ¿Y qué usted dice que hizo Pablo? Redimió ese lugar. Sí. Tú puedes estar en el lugar más oscuro de la tierra y si tú redimes el lugar, tú te estás convirtiendo en un predicador de la palabra en ese lugar donde tú estás yendo. ¿Sabes qué hace mi mamá en la iglesia católica? Que cuando hay una hora santa, en vez de ponerse a rezar, predica la palabra. ¿Sabes qué hace mi mamá en la iglesia católica? Que cuando hay un enfermo, en vez de rezar, ora por él. Entonces, eso hace mi mamá. ¿Su mamá no es católica? No, ella es católica. Ella es católica. Ella no lleva la doctrina de la iglesia católica romana. Se le va a decir. O mejor dicho, la doctrina no correcta de la iglesia católica romana. Pues ella renuncia a esa doctrina. No es que renuncie, predica lo que tiene que predicar. Porque yo te voy a decir una cosa. En la Biblia no hay un caso de un hombre de Dios que transformara cosas que no estuviera dentro de él. Los pecadores. ¿Dónde estaba Daniel, Isaac, Sadrath y Avernego? En el pueblo más idólatra del planeta. ¿Dónde estaba José? En el pueblo más idólatra del planeta. Porque si tú no llevas a Jesús, aquellos que lo necesitan, ¿cuál es el evangelio? Entre cuatro paredes. ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia de hoy? Sí. Que la iglesia de hoy está en cuatro paredes. Cuando yo cogí, en el año 1997, con el pastor Jorge Plurde, de la iglesia de la Alabanza, que él me dice a mí, ¿qué tú crees de hacer una caravana? Le digo yo, ¿usted está dispuesto a recibir los golpetazos que le van a dar los evangélicos? Me dice, ¿cómo así? Sí, porque lo primero que te van a comenzar a criticar porque tú te metiste en el carnaval son los evangélicos. Ahora, si tú estás dispuesto a eso, vamos para adelante. Pero en el carnaval, explíqueme el contexto. El contexto. Hicimos una carroza del león de Judá que decía alante, arrepentido y convertido para que puedan entrar en el reino de los cielos. Pero detrás de esa caravana había un grupo de adoración con una bocina a totolete, que los de Curazao decían, ¡vá en esa vaina! Pero en esa caravana ganó nuestra caravana porque era la mejor. Y Dagoberto Tejeda, que en ese momento era el presidente del carnaval, y Freddy Verasgoico, que era en ese momento el que transmitía el carnaval. La iglesia de Jorge Plula estaba al lado de la casa de Freddy, y Freddy no quería saber de esa iglesia. Y cuando él supo que esa caravana era de esa iglesia, él se opuso a que le dieran el premio. Y ese año, si tú buscas el historial del carnaval, ese año no se dio el premio. Y Dagoberto sale del carnaval y se cae el carnaval, que hasta el sol de hoy no se ha podido parar. Lo están recuperando ahora, sí. No se va a recuperar. Y si se recupera, yo lo voy a tumbar, como es tumbado el de La Vega. ¿Y por qué lo tumba? Bueno, yo me he metido en La Vega durante 14 años a llevar tratado y a predicar la palabra. ¿Y dónde está el carnaval de La Vega? Cada año en el carnaval de La Vega va menos gente. Pero no. Dicho por Willy Rodríguez. Salimos un carnaval sumamente exitoso. Dicho por Willy Rodríguez, y me voy a meter y lo vamos a derrumbar también. ¿Y por qué lo quiere derrumbar? ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque en el carnaval de La Vega se violentan niñas. Se hacen ritos... Ajá. Se hacen ritos demoníacos. Pero intencionalmente, pastor. Las casas se convierten... Intencionalmente. Las casas se convierten en burdeles. Las casas de alrededor de las cuevas. Cuando tú hablas que se hacen ritos satánicos, eso... Bueno... Es una simulación cultural. No, 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 no. A lo mejor son los religiosos que le ponen esa connotación. Hay un joven que se convirtió y dijo que él era parte de un grupo de eso. Y esos grupos, esos trajes que se hacen, van a una loma que se llama Guaygui, creo yo, que está en La Vega, donde Balaguer tenía una casa. Y ahí hacen ritos de dedicar esos trajes a Satanás. ¿Qué? Ok. Dedicárselo a Satanás. Pero usted lo que está diciendo es muy peligroso. No es peligroso. El que quiera que le dé para allá y que me digan que no. Sanford, ¿cuáles son los mitos y las verdades de la Semana Santa? Mitos de Semana Santa. Mitos hay millones. Debo a dar 20. Deme. El primero era que tú no podías tener s*** con tu mujer porque te quedabas pegado. Como los perros. Ok, ok. Pero eso era aquí, en este país, ¿verdad? Aquí. Y en México. Y en Cuba. Sanford. En Cuba. Pero que hay otra fecha para eso. Eso no tiene que ser en la Semana Santa. Pero que en Semana Santa, como tú sabes que la Iglesia Católica, al principio, antes del renacentismo, la Iglesia Católica manejaba el s*** de una manera muy particular. O sea, el cura tenía que supervisar cuando los tipos estaban en eso. Sí. Entonces, ¿tú no podías coger gusto? Sí. No. Porque si tú cogías gusto, si tú cogías gusto, estaba en pecado y había que ponerte una penitencia. ¿Tú crees que eso es juego? Oye. O sea, detrás del moquitero estaba el cura. Y detrás del moquitero, cuidado ese y coge gusto. Aún teniendo la relación. Sí, porque la relación era para tener s***. Para tener s***. Era pecado lo otro. No había s***. No. 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 No, es duro el pantón. Es duro el pantón. No. No hay eso. Por cierto, Sanford, Sanford. Dígame. Dígame una cosa. ¿Usted sigue utilizando juguetes y esas cosas para intimidar? Todos. Sí. ¿Usted es el pastor? Todos. Y más ahora que fui a Boston. Perdón, ¿usted está casado lo primero? Lógico. Ok. ¿No está bien? ¿Cuántos hijos usted tiene el pastor? Tres. Ok. ¿Fruto de su matrimonio? Eh, sí. ¿Y usted es un hombre fiel? Siempre fui fiel. Por eso me divorcié, porque no quería ser infiel. Espérese, espérese. Estoy como mala. ¿Usted está casado o no está casado ahora mismo? Estoy casado. Sí. ¿Y se divorció? Se casó. Hace cuatro años y me volvió a casar. ¡Vámonos con los juguetes! ¿Para dónde van a coger? Claro. ¿Cómo así que el pastor dice públicamente que él utiliza objetos para satisfacer a su pareja? Pero ven acá, dime una cosa. ¿Eso es pecado? No pregunto yo, pastor. No, no, no. Yo te pregunto que sí es pecado. No es a usted que hay que preguntarle. ¿Eso es pecado? No, no. Yo te lo pregunto. ¿No dice la Biblia que te deleite con la mujer de tu juventud? Se supone. ¿Y qué es deleitarse? ¿Coge justo? Sí, pastor. Pero apelando a lo que hacen los pecadores. Apelando a lo que hacen los pecadores. Por ejemplo, si yo encuentro, yo fui a una tienda en cosas y encontré unos panties de fresa. Y se los traje a mi esposa. ¿Tú sabes lo chulo que fue quitarle esos panties de fresa a mi esposa? Porque sabían a fresa. Sí, claro. Usted es la esposa a ella y le da latigazo. No, no. Eso no, porque ya eso es masoquismo. Yo hablo de deleite. Ah, deleite. Hablo de deleite. ¿Y cuál es el juventud? Hay una cartica chulísima que con un dado tú tiras y los números. ¿Lo doy el cuero con la cartica? Lógico. Y no es mi mujer. Y yo tengo que deleitarme en ella. Está bien, pero ¿qué? Pero, por ejemplo, el tiempo de la razón está en la Biblia, pastor. Por eso muchos de los... Mira, cuando... Yo soy terapeuta familiar. Sí, sí, sí. ¿Nos dimos cuenta? Te voy a decir una cosa. Yo he casado más de 250 parejas. Así que bien. Así mismo. Pero no solamente la he casado. La he aconsejado. Ah, usted aconsejó. Y yo duró seis meses dando terapia antes del matrimonio. Eso no es de ir con un día, como las ciertas iglesias. No, ok. Seis meses. Sí. Y si la pareja, por ejemplo, como me ha tocado pareja que viene de Estados Unidos, el novio es... Tiene que pasar 15 días conmigo, 3, 4 horas diarias. ¿Para usted ver qué es lo que es con él? Y yo lo divorcio y lo vuelvo a casar. ¿Para qué los tres horas diarias? ¿Para qué? Porque hay muchas cosas que tú tienes que aprender en el matrimonio. Y parte de ellas es la s***. Porque hay dos razones. No, pero hay cosas s***. Usted no lo permite. Espérate, espérate. Hay dos razones en la vida que producen divorcio. Número uno, el sexo. Y lo otro, el económico. Esas son las dos razones principales de divorcio en todo. Científicamente estudiado. Ya dice que es lo económico. Científicamente estudiado. Esas son las dos razones. Todo sí, claro. Yo te puedo decir, de las 250 parejas que yo he tenido, que he aconsejado, se han divorciado dos. Dos. De las 250. ¿Aconsejando usted bien aconsejando? ¿Aconsejando? Quiero decir. Pero ven acá, si lo que yo practico lo hago. Bien. Bueno, eso es otro juguete usted tiene. ¿Cuál es otro juguete? Ah, mira, había un anillo que me encontré en Boston. Y una hija espiritual que sabe cómo soy, me lo recomendó. Tú te lo pones y él vibra y le toca el asunto a la esposa. Y eso es hasta las cilimas del cielo. De casualidad, ella le ha vendado los ojos y le echa comida rica. No, no, pero me ha echado miel y le echan condensada. Ah. ¿Le he echado? Ok, ok, bien. No, no me gusta la papa. Pastor, ¿cómo tiene que envidiarle nada a ninguna pareja tradicional o secular? ¿Tú sabes por qué la mayoría de las parejas cristianas terminan divorciándose? ¿Por qué, pastor? Por eso. Por los tabúes que hay. Sí. De que el cristiano no puede tener cito con su pareja. Que el cristiano no puede salir por ahí y con lo vidrio ahumado pararse en una esquina en el malecón y me p***lo a su mujer. ¿Cómo? ¿Y puede hacer eso, Sanford? ¿En un carro? Oh, tú sabes lo chulo que es esto. Eso es si visionismo y si para la policía. A mí nadie me está viendo. ¿En el carro? Nadie me está viendo. ¿Y si ese carro está así? Y viene la policía. A ver, pastor. Estamos hablando de un reggaetón ahí. Pero tú es el acto. Sanford. Con lo que usted ya no está de acuerdo de que, por ejemplo, estas parejas que tienen relaciones anales, eso no es correcto. Mira. Mira, te voy a decir una cosa. 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 ¿Usted no está de acuerdo de acuerdo? Espérate, te voy a decir una cosa. ¿Cuál es el elemento, el órgano más contaminante del ser humano? ¿Ese? No. No, la boca. La lengua. La lengua. La lengua. La boca. Es el elemento. ¿Y dónde dice la Biblia que te chule con la pareja tuya? Es la boca. ¿Cuándo dice? ¿Dónde dice que te chule? Ah, no. Dice que te bese. Y tú no te chuleas. Y más. Ajá. Y no se están pasando contaminantes. Sí. Entonces, en la Biblia no hay un texto. Sí. Que diga la forma. Que hable del problema de las relaciones. No lo hay. Hay un texto. No lo prohíbe. No lo prohíbe. Hay un texto. Hay un texto que lo utilizan ciertas iglesias para decir que eso se refiere a relaciones. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Es un texto que en Corintios me parece que dice que… ¿Para bucal? No, en romanos. Cuando dice que no tengas… Tengo mi Biblia aquí. Eh… Relación… Espérate, que ahora no recuerdo bien las palabras textuales que dice el texto. Es como… Eh… Eso contra natura. Sí. No habla de la relación… Eh… Ahora. ¿Qué ocurre? Uh-huh. La relación… El ano no se hizo para tener… No. Se hizo para evacuar. Sí. Por lo cual, cuando tú penetras el ano, los esfínteres que tú tienes en el ano se rompen. Se rompen. Y por eso es que la mayoría de los homosexuales… ¿Y si usted los… Por eso es que la mayoría de los homosexuales tienen diarrea. O sea, yo trabajo con la comunidad homosexual y la mayoría de los homosexuales o tienen cáncer de ano o tienen problemas de diarrea porque ya los esfínteres no pueden aguantar por por la mucha presión, se rompen los esfínteres y entonces el ano se queda sin retención. Pero no es recomendable, ya. No es recomendable. Espérate. Pero espérate. No es correcto. Espérate. Espérate. Ay, Dios, no es correcto. Ahora, yo te pregunto, ¿es correcto beber café? Sí, sí. Es saludable tres veces al día. Ajá. Ya se ha llegado. Ahora, porque las compañías de café han pagado unos cuartazos para que los científicos digan que es rentable. Está bien, está bien. Es una… Es… Es viable. Espérate, no, no. Lo estoy llevando. No, 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 yo no voy a salir de lo que te quiero decir. ¿Es viable beber Coca-Cola? No. ¿Y tú no te la metes? Sí. Ah. No. Es viable… Pero estás consciente de que haces daño. Perfecto. Entonces, si a ti te da la gana de que te haga daño y no hay una prohibición en la Biblia que te diga que es pecado y tú quieres hacerlo haciéndote daño, hay muchas cosas con las que tú te haces daño. Y las haces. Entonces, si tú lo quieres hacer como pareja y están de acuerdo los dos, decide lo que tú quieras. Entonces, el pastor Sanford dice que es válido la pareja tener relación… No, 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 que es válido. Que si ellos deciden inventar con eso, inventar con eso, ese es su problema. Ahora, no hay una prohibición. Porque ¿cuál es el problema de los religiosos? El problema de los religiosos es que ponen prohibición donde la Biblia no habla. Los religiosos dicen que no pueden tener… las mujeres no pueden hacerle asesorar a los hombres. Hay iglesias. La relación, la relación. Hay iglesias. Yo recuerdo que estando yo en Colombia, un pastor me dijo eso. Sí. Y yo agarré y le busqué cantar de los cantares cuando el hombre comienza a describir a la mujer y le habla del bello… de la cueva. ¿Cuál es la cueva? La parte íntima de ella. La cueva de maravilla. Entonces, papá. Y ahí lo que estaba diciendo es que besara todas esas partes del cuerpo. Entonces, ya que se puede tener relación, porque es intimidad, si esa pareja quiere involucrar a un tercero o a un cuarto, ¿qué usted dice de eso? No, porque ya hay una infidelidad. No, pero está de acuerdo. ¿Consensuada? ¿Consensuada? No, porque… espérate que el s***o Dios no lo hizo para tres. Ok. El s***o Dios lo hizo para dos. Oye, es brillante el pastor. Sí. Es brillante. Es brillante. Claro, porque ella ya lo apoyó en lo que a usted le gusta. Ya lo apoyó. Ya le dijo, dale. Entonces, el s***o no es de tres, el s***o es de dos, pero nos estamos desviando del tema. No, 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 pero… Claro, es verdad, es verdad. El tema es la rito y la baile. Sí, 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 pero es interesante. Sanford, en una ocasión usted dijo que las palabras obscenas… O sea, tú vas a traer los líos de… Sí, porque… Los líos de no probar la dicha. Tú vas a traer para acá. Pero no, porque tú me invitaste. Ya está esta pregunta. Las palabras obscenas en las personas… A ti te gusta eso. Son pecados, ¿verdad? Mira, ¿dónde dice la Biblia de palabras obscenas? La Biblia dice de palabras corrompidas. Es que es una palabra corrompida, es una palabra que no edifique. ¿Dónde vienen las malas palabras? Las malas palabras vienen del burgo. Sí. Por eso le dicen vulgares. Sí. ¿Por qué le dicen vulgares? En el tiempo de la esclavitud, los negros hacían lo que se llama su lenguaje para poderse comunicar las cosas que ellos querían hablar sin que los dueños lo supieran. ¿Ok? Ok, su código, su propio código. Esos códigos tienen una fragmentación en la lingüística. Sí. ¿Ok? Que no son objetables. ¿Qué hicieron la mayoría de los dueños? Que para que ese esclavo se sintiera mal, comenzaron a discriminarlo en su manera de hablar. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día con esos jóvenes? Yo te lo dije a ti en aquel programa, no ahora. Yo no tengo problema con que, con que esto, chiquis, toquicha, perdón, diga to**, ni diga to**. A mí eso no es un problema. ¿Cuál es el problema? Para mí no es un problema. ¿Cuál es el problema entonces? Mi problema es que ellos promuevan la promiscuidad, que ellos promuevan las drogas. ¿Por qué? Porque esa es su manera de hablar. Esa es su manera. Con palabras vulgar. Eso no es vulgar. Es vulgar porque lo dicen los pobres. ¿Por qué? Imagina tiene que ser lo correcto. Y to** tiene que ser lo incorrecto. Porque lo dicen los pobres. Eso es un acto de discriminación. No, científicamente vagina. Científicamente vagina, Pastor. ¿Quién dijo? Bueno, busquenlo, busquenlo. No, no, no. Lo han dicho un grupo de personas que quieren discriminar a esos que están abajo. Por eso, por eso hoy en día. ¿Sabes por qué se han impuesto los urbanos con su lenguaje? Sí. Porque no han podido los ricos eliminar el lenguaje de ellos porque se ha hecho más popular que la misma discriminación. ¿Pero el lenguaje de ellos es resultado de la informalidad, de la falta de educación? No, es el lenguaje. No. No, ese lenguaje es símbolo de su manera de expresión que siempre ha existido en la vida. Existe en España. Que ha sido de la exclusión, producto de la exclusión. Existe en España. Existe en todos los lugares de este mundo. Existe en todo, pero no se puede dar quesencia. Mira, ahora no me acuerdo. Estoy buscando la palabra con la que se ha determinado ese tipo de... Lo que es el lenguaje normal, porque no es solamente en el área del lenguaje de los populachos. También los médicos tienen su lenguaje personal. Ya, ya me llegaste. Toda jerga, eso lo reconoce la jerga, la reconoce la academia de la lengua. Sí, sí, sí. La reconoce. Pero ¿cuándo la reconoce? Cuando ya se ha hecho parte de la idiosincrasia. Pero en el principio, en el principio, la gente la rechaza. ¿Tú sabes por qué? Porque el rico siempre va a rechazar lo que haga el pobre. Pero ¿tú sabes por qué? Pero no, tema de riqueza. Sí, tema de riqueza. No, no, pastor. Y de racismo social. Y me sorprende eso de usted. Sí. Un hombre formado. Sí. Porque usted no ha dicho una sola palabra aquí de compuesta. No. Pero es un discurso. Es un acto de racismo. No, no, eso no. Es un acto de racismo. De clasismo sería. Bueno, también. Vamos a decir lo de racismo. Vamos a decir lo de clasismo. Ni es de palo, ni de caoba. ¿Eh? Ni es palo, ni es de caoba. Eso lo hace sujeto. Es decir, ni palo, ni de caoba. Es decir, ni es de esto, ni de aquello. Fíjate. Sabiendo ello, que no es así que se dice. Pero espérate. Es que espérate. Entonces vamos a construir un lugar en base a la resistencia. Es que esa es su manera de ellos expresar lo que quieren. ¿Tú sabes por qué Teteo lo usa todo el mundo hoy? Ajá. ¿Por qué lo usa? Porque la primera dama un día dijo, vamos para el Teteo. Y como la primera dama es la primera dama, ya vamos a Teteo como una palabra común. ¿Y usted cree en guau, guau, guau y popi? ¿En esas expresiones? Es que eso es la palabra. El ser humano es uno. Es que la mía. El ser humano es uno. Es que eso es la... Uno del ser humano. Mira, te voy a decir una cosa. ¿No puedo compartir eso? Te voy a decir una cosa. Si eso fuera la expresión popular de los dominicanos, perfecto, yo te lo aceptara. Pero esa no es la expresión de los dominicanos. Es la expresión del que está abajo de Colombia, de Chile, de Argentina. Por ejemplo, te voy a decir algo muy simple. Ajá. Guau, ¿qué significa? ¿Vehículo? ¿Vehículo? Creo yo, no estoy muy seguro de eso, pero creo que es así. Búscalo ahí mismo, que tú estás buscando de todo. Y el Chile como también niño. Entonces, ¿qué pasa? Esas son expresiones, son jergas populares. Y la jerga popular está clara. Yo no puedo hacer sentir mal al de abajo. No es pecado decir palabras obscenas. No es pecado, siempre y cuando. No, porque eso no es. La Biblia no plantea que hay palabras obscenas o no. Las palabras obscenas las creamos nosotros. Pero hay violencia. Las palabras se edifican, ¿no? ¿Cómo que no? Las palabras se edifican. Las creamos nosotros. Las creamos, por ejemplo, vaina era una palabra obscena. Desde que Boruga comenzó a ser el monólogo de la vaina. La vaina se ha convertido en algo popular. Eso es la legumbre. Pero, Pastor, con relación a eso, yo creo que más que las palabras obscenas, también dentro de eso está la connotación de la violencia. Por ejemplo, el hombre dice, yo te voy a dar y te voy a qué sé yo qué. Te voy a poner esto, te voy a poner aquello. O sea, ese tipo de cosas. Y la mujer también, en un proceso de someterse y hablan también de consumir, o sea, como de irse a otra esfera. Pero eso es lo que yo he dicho, que no estoy de acuerdo. No, no, no. Él lo ha aclarado, esa parte. Yo he dicho muchas veces. Yo entiendo que sí he pecado las palabras obscenas. Es que, ¿cuáles son las palabras obscenas? O Dios, pero usted no predica diciendo y qué. Bueno, ese c***o de ahí. Usted no dice eso. Pero yo lo decía. ¿Y tú sabes por qué lo dejé de decir? Porque era de tropiezo, claro. ¿En la iglesia? ¿Usted lo decía, Pastor? Sí. ¿Cómo usted decía en la iglesia? Y la semilla, ¿y por qué no? ¿Cómo así? ¿Por qué no? Es decir, muevan sus semillas, Pastor. Porque yo no soy rico. Muevan sus semillas. Yo tuve, yo tuve, yo tuve, yo tuve, yo tuve. Pastor, pastor, mire, usted es un hombre formado. Deja el tema de riqueza y de pobreza. Pero no, pero nunca me voy a dejar, pero nunca me voy a dejar discriminar. ¿Tú sabes por qué? No. Porque la discriminación social existe todavía en un tiempo en que la esclavitud se fue. Pero en el caso suyo no se puede hablar de riqueza, un hombre formado. ¿Usted es un hombre formado? ¿Y qué? ¿Y qué está hablando de riqueza y pobreza? O sea, yo soy informado porque diga c***o. No, no, que es formado, que se le nota, don Pastor. Pero ¿cómo te lo va a decir? Que usted es un hombre que ha estudiado, que usted es un hombre capacitado. Pero yo, pero por eso dejo de ser formal. No, Pastor, que usted no pueda apelar a ese tipo de palabras que la gente la tiene ya como palabras vulgares. Ah, ¿por qué? Pero míralo como tú dijiste. Palabras vulgares. La tienen como palabras vulgares porque la usa el pobre. Vulgo. No, no, no. Porque la usa el pobre. No la usa. Usted va a apelar a eso, Pastor. La usa el pobre. Pastor, usted va a apelar a eso. La usa el pobre. Hombre, fíjate, fíjate como tú lo acabas de decir. ¿Palabras qué? Vulgares. Ah, ¿y de dónde viene la palabra vulgar? Usted lo explicó aquí ahora mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y yo voy a ser parte de una discriminación social. Entonces usted se va a apelar a la no discriminación y apelar a lo que esos jóvenes han podido tener. No acceso a la educación. No, tú sabes qué. Ellos son el producto de eso, pero usted no. No, es que no es un problema de acceso a la educación. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes no es por qué? Es un acceso a la discriminación. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando ese muchacho, que en su casa le dijeron, su mamá le dijo, límpiate el p***o. Porque no le dijo de otra forma. Cuando a ese muchacho le dijeron así, él va al colegio y le dicen así. En el colegio lo hacen sentir mal. Y le dicen, tu mamá es una asquerosa, es una burda que te usó esa palabra. No, no, no. Así es lo que lo corría. Ajá. Venga acá, así no se dice. Ay, ¿por qué te están diciendo? Exprécese de esta forma. Ay, papi, papi, no me lo pongas tan chulo. No me lo pongas tan chulo. ¿Y por qué tenemos que apelar a eso, pastor? Que no me lo pongas chulo. ¿Y por qué tenemos que apelar a eso? Óyeme, ok, yo te voy a decir una cosa. Vamos a poner tu ejemplo. Yo te digo a ti, Anabel está haciendo algo. Por ejemplo, y yo le digo a mi hijo, no haga lo que hace Anabel porque eso está malo. ¿Qué le estoy diciendo? Que lo que hace Anabel es incorrecto. Sí, es incorrecto. Perfecto. Y es incorrecto lo que hizo su mamá con decirle la palabra que ella usa en su lenguaje común. Eso es incorrecto. No, es lo que tiene. No, no, es lo que tiene. Y usted tiene más de ahí. Es que la jerga. Y usted tiene más de ahí. Es que, óyeme, es que la jerga. No, es que la jerga. Es que la jerga es algo. Eso es lo que usted escucha, pastor. Pero, óyeme, escúchame. Eso es lo que usted escucha, pastor. Pero, escúchame. Pero yo le hago la pregunta así. ¿Cuál es una de las personas más intelectuales que tiene este país considerado por ustedes? ¿Cuál es? Lionel Fernández. Bueno. ¿Alvarito, Alvarito, Alvarito? No, por Dios. ¿Según ustedes? No, yo no. Bueno, tal vez tú no. Pero, Alvarito. Sí, sí. Tal vez tú, tal vez es un problema de discriminación, porque él es un tipo intelectual. Claro. El problema de discriminación tiene que ver con la religión. Y nosotros no podemos quitarle mérito a una persona por religiosidad. No, pero para mí no me parece intelectual. Pero, espérate. Me parece que maneja información. Perfecto. No, no, él es un intelectual. Pero, espérate. Es un intelectual vulgar. Ah, entonces. Pero es un intelectual. Ah, es vulgar. Ahí es lo que yo quería. No, 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 es que me la abusa, me la pusiste. Es verdad. Él es un intelectual vulgar. Que le ha tenido miedo hasta el presidente de la República. Todos los presidentes que han pasado por aquí le han tenido miedo a él. Eso es verdad. Tú sabes por qué. Se lo está pichando, Manuel. Tú sabes por qué. Que le ha tenido miedo a él. Eso es verdad. Ahora, tú me la estás poniendo. Pero es vulgar. Pero, no, él no es vulgar. Él está haciendo lo mismo que yo estoy haciendo. Diciéndole a este país, lo que use el pobre. No puede ser vulgar. No, es lo que está apelando. ¿Me entiendes? Es lo que está apelando. Porque ese es el lenguaje del pobre. Eso es mentira, pastor. Y ese es el lenguaje del que oye su emisora. Eso es mentira. Ah, no. Porque hay muchas personas pobres que no apelan a ese tipo de comportamiento. Es verdad. Muchas. ¿Por qué? ¿Sabes por qué el hermano no hace? Este uno. ¿Este uno? ¿Usted lo hace? Este uno. No, no, no. Que apela a lo que tú quieres. Ajá. Que ha negado su origen para hablar como le gusta a la gente. Ay, Manolo. Se lo tenía guardado, Manolo. ¿Cómo le gusta a la gente? No, no. Que a él le gusta ese tema. ¿Tú sabes por qué le gusta este tema? Porque él no quiere hablar como su propia gente para que lo acepten. A mí no me importa que a mí me acepten. ¿Y por qué? ¿Pero acepten quién? ¿Que lo acepten quién? ¿Una sociedad? En el medio. No, no, es mentira. En el medio. Que comience a hablar así para que tú veas cómo le sacan el pie. Para haber estudiado, para no hablar así. ¿Eh? Que comience a hablar así. Ese no es día a día. Ni el suyo, Pastor. No hay un programa que él haga conmigo que no me hagas esa misma pregunta. Ay, Pastor. No hay un programa. No hay un programa. Mira, que entonces tú estás formado con todas esas malas palabras. Que él haga conmigo. ¿Tú estás formado con todas esas malas palabras? Yo escuché muchas malas palabras en mi casa, pero no las repito. Pero la discriminó. Porque lo discriminaron al colegio y le dijeron que eso estaba mal. No, nunca lo he dicho. Por eso. Porque lo hicieron sentir mal. Mira. Y lo sutil es malo. Lo sutil o delicado es malo. Te voy a tocar un tema. Eh, Pastor. Te voy a tocar un tema que no te va a gustar. Pero espérate. Pero respóndame esta. Pero déjame respondértela. Lo sutil y delicado es malo. Es que ¿por qué es delicado? Por favor. ¿Por qué es delicado? ¿Por qué es delicado? Eso es malo. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Por favor. No estamos hablando de eso. Tú estás mezclando dos cosas. Pero después es otra cosa. Usted tampoco está formado con todas esas palabras. Pero déjame decirte. Pero déjame decirte algo. Oye. Déjame decirte algo. Bien, ya. Ahora vamos. Espérate. A la paz. No, no, no. Espérate. Paz en la paz. Él no está pidiendo de tu ayuda. 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 Porque el invitado soy yo. Continúe. Miren. ¿Por qué ustedes creen? ¿Por qué ustedes? ¿Quién inventó la prótesis de las nalgas? No, no tengo idea. No, no sabemos. Los blancos. ¿Por qué? ¿Por qué? Para tener nalgas porque eran chatos. ¿Quién inventó el ácido y alurón? ¿Los blancos? Los blancos. Los blancos. Para tener bembe como los negros. ¿Quién inventó el... ¿Quién inventó? Búscalo. Mira, que tú tienes ahí el Google. ¿Quién inventó el producto para que el cabello tuviera... El de rizado. No, para que el cabello tuviera... Rizado. Rizado. ¿Quién lo inventó? El blanco. El blanco. Ajá. ¿Quién inventó la cámara para que la piel se te pusiera color oscura? El blanco. El blanco. Ajá. ¿Quién va a la playa a quemarse? El blanco. ¿Por qué? ¿Pero qué tiene que ver? Exacto. ¿Tú sabes qué? El blanco siempre discriminó al negro y le dijo al negro que él era feo. Que negro. Símbolo de feo. Sin embargo, los seres humanos, tú sabes qué hacemos cuando le tenemos envidia a otro? Que lo hacemos sentir mal para que el otro, en su derecho y en sus virtudes, considere que está mal. Por eso el blanco discriminó al negro toda la vida, porque el blanco siempre ha querido ser negro. ¿Ok? Por eso los europeos, ¿a dónde vienen? A buscar negrita para acá y negrito. Porque le gusta esa piel. ¿Por qué no lo como un pastor? Dentro de las cosas que usted dice. Está bien. Ok, pero yo te pregunto, ¿por qué hoy las blancas se están poniendo nalgas? ¿Por qué se están poniendo senos? Y le decían tetúa a la negra, y le decían bembúa a la negra, y le decían cabello malo. Miren, en 1934, se descubre el ácido hialurónico por un aislamiento. Recuerda, por ejemplo, que el botox, que se utiliza para las arrugas, se utiliza realmente en un proceso neurológico. O sea, que no se hizo el ácido hialurónico para el bembe, como usted dice. Realmente no, porque en el otro uso es otra cosa. ¿Quiénes comenzaron a usarlo? Yo te estoy diciendo, ¿quiénes comenzaron a usarlo para el bembe? Como la viagra, que inicialmente... Porque el negro no necesita bembe. Yo quería... El negro tiene su bembe. No todos los negros. La mayoría de los negros. Mano no tiene bembe. Ah, ¿no? No, mire. Está renunciando también a lo bembe. Está renunciando a lo bembe. Mano no tiene bembe. Una boquita. Es blanco. Acuérdate, acuérdate que hay muchos negros que vienen de trascendencia. Por ejemplo, los cocolos la mayoría son finos, porque vienen de ingleses. Sí, ajá. ¿Entiendes? Pero el negro negro es bembón. ¿Africano? Algo que se me quedó con relación a lo que usted decía. Usted dijo que en la iglesia, usted decía, mueve ese culo de ahí. ¿En qué momento usted le decía? Y la oigan esto textualmente. Semilla. Sí. O sea, ¿por qué? Mira la cara y él te queda, mira. Mira, si nada. Un punto, míralo. Míralo. Como si nada. Como también decía Clitoris. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿En qué contexto? ¿En qué contexto? Bueno, en una... Porque, mira qué pasa. Nosotros hemos visto el c***o siempre como algo de tabú. Que no se puede en la iglesia. Y si eso es así, entonces tenemos que sacar cantar de los cantares de la Biblia. Los pastores, los pastores tienden a tocar el tema c***o, a no tocarlo. A no tocarlo. A no tocarlo. A no tocarlo. Una vez cuando yo hablé de ese tema, viene un señor mayor y me dice, pastor, usted no puede hablar eso en la iglesia. Digo, se lo voy a dejar al internet para que le enseñe a su hija. O sea, ¿qué es eso? ¿El pastor? ¿Qué le dijo eso? ¿Con cuáles términos usted estaba enseñando eso? ¿Con cuáles términos? 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 ¿Y se hace semillas? ¿Y se hace glitter? ¿Y igual las dos cosas? ¿Hay un problema con eso? No, no, no. Pero espérese. ¿Hay un problema con eso? Pero no con los verbos. Con los verbos popular. Y oígame, y todo el que no oye esto, que me conoce, saben que no le estoy hablando mentiras. Que esto no es un show para ganar View. Porque a mí no me interesa esta banda. Él lo sabe. No, no, es verdad, es verdad, es verdad. Si a mí me interesara ganar View, hace mucho que estuviera en los medios. Porque tengo relaciones con la mayoría de la gente en los medios. Principalmente el mano de Manolo. El mano de Manolo, ¿usted verdad? ¿Usted el mano de Manolo? Venimos de mucho tiempo juntos. Estoy hablando de que eso fue en 97 cuando el sucesor. Yo creo que se le fue la mano. Fue desconsiderado de su parte decirle que él renunció a sus orígenes. Él sabe que es así. Sí, porque él comenzó ese tema. Él comenzó este tema. ¿Tú sabes por qué? Porque yo un día dije eso y él dije, no, porque en la escuela te decían que eso estaba mal. Es verdad. Pero está muy bien que renunciara a sus orígenes. ¿Sabes por qué? Porque si no, tú no tuvieras que si no, no tuvieras el programa. Si no, tú no tuvieras él pegando blog o haciendo clavitos donde él estaba. Pues tú sabes una cosa. Porque él se superó y él decidió. Yo te prefiero. A superarse y no hablar como el de abajo. Ajá. Eso es superarse. ¿Y por qué? Él se educó. Él se educó. Ah, o sea, que tú te educas porque hablas como ellos. No, 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 no. Porque tienes que hablar con los ingleses. No, eso es complejo. No, ¿cómo lo? Eso es complejo. Claro que sí. ¿Complejo por qué? Eso es complejo de inferioridad. Claro que sí. Eso no es complejo. Eso es realidad. Complejo es cambiar tu forma de ser para sentirte superior y para poder ser aceptado. Eso es educación. Eso sí es complejo. Él fue a un colegio. No, eso sí es complejo. Y uno elige sus orígenes. O él no eligió su origen. Complejo es yo renunciar a lo que soy. Ajá. ¿Y qué usted? Para yo ser lo que otro quiere que yo sea. Usted es lo que usted se forma, Pastor. Usted es lo que usted se puede formar. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Usted es un hombre formado. ¿Estamos de acuerdo? Usted es un cualquiera. Pero por ser formado. Porque por ser formado y por ser diferenciado. ¿Y por qué tiene que hablar como el de abajo? Oye, me... ¿Por qué tiene que hablar como el de abajo? ¿Por qué? Porque el de abajo necesita identificación. El de abajo no tiene educación, eh. ¡Oh! Se la han negado permanentemente. El sistema. ¡Oh! No tiene educación en hablar con su jerga. Se la... No, se la han negado. No, no. No tiene educación porque... Manolo tuvo la oportunidad y ya habla de manera distinta. Y lo que tú acabas de decir y lo que ella acaba de decir son dos actos de discriminación. No, es mentira, Pastor. Sí. No, mentira. Son dos actos de discriminación. Eso y dar es discriminatorio. Y hagamos una cosa. Me van a tener que invitar porque no hemos hablado de lo que venimos a hablar. Y mire, yo sé que usted lo ha leído. A Joseph Stingley, yo te lo he leído. El precio de la desigualdad. ¿Sabe cuál es? Todo lo opuesto a lo que es Manolo hoy. Porque Manolo no se resistió. Se resistió a quedarse ahí abajo. Como usted dijo. Se formó. Espérate. Se formó. Formación es hablar como los de arriba. Como dice el libro. No, no, no. No, no, no. Pregunta. Te hago la pregunta. Ay, pero usted está distorsionando. Formación, perdón. Formación es hablar como los burgueses. No es como los burgueses. Sí, es como los burgueses. Las heces es donde van. O sea, tú me estás diciendo. Las heces es donde van. Tú me estás diciendo. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. No son dos cosas iguales. El yo hablar correctamente y usar mi dicción correctamente. No tiene que hablar con mi forma de lenguaje. Con mi jerga. Eso no son dos cosas. Yo puedo hablar con mi jerga. Yo hablo con mi jerga y hablo bien. Pero las jergas permanentemente son palabras maltratadas del idioma español. No, no. Son idiomas creados por la persona para identificarse dentro de su grupo social. En base a lo que... En base a lo que... Entonces, si yo quiero... En base al acceso de educación que ha tenido. No, no. No necesariamente al acceso. Al contrario. Es un sistema creativo. ¿Por qué sabe una cosa? ¿Sabes por qué? Porque el crear una palabra que se pegue, como se ha pegado Teteo, o como se ha pegado la otra, no voy a decir las que tienen que ver con droga, porque esas sí no me interesan. ¿Me entiendes? Dámelo. Eh... Dámelo. Eso. No, dámelo una metáfora. No, pero si no... Dámelo. Pero yo en un sentido, Manuel. Que muchas veces... Aclarame esta situación. Sí, claro. Dámelo. Porque tú hablas si tú eres burgués. Que muchas veces son frutos... ¿Por qué tú hablas así? Que muchas veces son frutos de esa discriminación, de quererlo hacer lo que ellos no son. Por eso el dominicano tiene tanta falta de identidad. Por eso el dominicano necesita... Entonces, Manolo, para poder mantener su identidad... O sea, tú quieres hacer view con Manolo, entonces. De Gualey, Manolo. De Gualey, escúte. Debería haberse quedado en Gualey. No, no. Para preservar su identidad. Yo te hago una pregunta. Yo te hago una pregunta. Yo te hago una pregunta. Se quedó en Gualey. Se quedó en Gualey, Alvarito Alvelo. Se quedó en Gualey, Corporal de los Santos. Se quedó en Gualey, muchas personas como ellos. Se quedó en Gualey, Xiomara Fortuna. Se quedó en Gualey... Y Xiomara habla con ese lenguaje que usted está poniendo. Xiomara... No habla así. Xiomara identifica el lenguaje de los de abajo. Sí. Y te voy a decir... No habla así, pastor. Ah, claro. No habla así. ¿Por qué? Porque necesitamos hablar para que la gente me acepte. Ajá. Punto. Ella está buscando aceptación. Xiomara Fortuna. La mayoría. No, no, espérese. Xiomara Fortuna está buscando aceptación. Oye, ¿por qué yo tengo que cambiar? ¿Por qué yo tengo que cambiar? Xiomara Fortuna está buscando aceptación, pastor. ¿Por qué yo tengo que cambiar? Pastor, Xiomara Fortuna... Si tú cambiaste tu origen, tú estás buscando aceptación. Ella está buscando aceptación. Ok. 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 Gracias, Sanford, por estar con nosotros. Quizás no hicimos la agenda, pero hicimos un programa interesante que es lo valioso. Gracias. Hasta aquí, Politiqueando RD. ¡Score let's go. Gracias por ver el video.